Después de un día lluvioso, el cielo se oscurece, ahí es donde comienza mi pecho a suspirar. No me despedí de mis amigos, a mi amor y a mis padres dije adiós, a solas lloré no había testigos y mi pena la supo solo Dios. Al norte llegué sin un centavo, con dolor me alejé de mi país, ay si hablara el río Bravo, que crucé en una vieja raíz, que crucé en una vieja raíz. Valle de Texas no es la coisa latón, aquí está en Malamán en mi canción. Texas es Texas muy grande en extensión, pero cabe aquí en mi corazón. Y no me despedí de los muchachos, pero ya les mandé una postal, dice hola bola de borrachos. Los extraña su amigo el ilegal, los extraña su amigo el ilegal. Ojo de golondrina, cachetitos de manzana. Nunca sufras, nunca dudes, que mi corazón te ama. Ojitos de golondrina, risueños y bailadores, nunca dudes que tú eres el amor de mis amores. Si vengo a ver a ti cada semana, porque no puedo, porque no puedo cada mañana. Si vengo a ver a ti cada ocho días, son muchas noches que paso lejos tristes y frías. ¡Jajajajajaja! ¡Jajajajajajaj! ¡Jajajajajaj! Anda levantado en armas, mi corazón contra el tuyo, anda buscando acabarte esa vanidad y orgullo. Anda levantado en armas, y aunque anda herido no se dé, o te rindes o te calmas, hoy se verá quien más puede. Anda levantado en armas, porque ya no pudo ser, que siguiera soportando orgulloso proceder. Anda levantado en armas, con justicia y con razón, porque no nació pa' esclavo mi rebelde corazón. Cada vez que veo por la ventana, miro para el parque sin cesar. Las parejas platican de amor, pero nada más puedo soñar. Ahora que me encuentro ya muy solo, todos mis recuerdos son de ti. Pensando en cosas, como amar de verdad, cosas, como un triste adiós, cosas, como nadar en el mar. Todo lo recuerdo bien, cosas por las que uno llora, cosas de esas que uno añora, todas las cosas que hablan de amor. ¡Echale, vamos! ¿Por qué una linda chiquilla, a Dios me dijo, yo la seguí? Quien quite ella me quiera, pa' compañera me gusta a mí. No es alta ni chaparrita, pero es bonita como una flor. No más que ella me conozca, yo estoy seguro, me da su amor. Y la seguí, tres cuadras y allá adelante, por un instante volteó hacia mí. Y la seguí, a la vuelta de una esquina, ella sonrió, yo le dije así. Lo que yo siento es amor, amor a primera vista. Lo que yo siento es amor, amor a primera vista. Amor a primera vista, es lo que siento por ti. Amor a primera vista, yo me enamoré de ti. Buenas noches vida mía, ¿quieres explicarme qué haces ahí de pie? Son las tres de la mañana, no me lo repitas, porque ya lo sé. Que porque llegué, tan tarde, tarde o más, temprano la cosa es llegar. Vale más tarde, que nunca y agradece al cielo que alcancé a llegar. Que porque entro de puntitas, pues como esperabas que llegara yo. No quise espantarte el sueño, y fue lo primero que se me ocurrió. No quise espantarte el sueño, y fue lo primero que se me ocurrió. No quise espantarte el sueño, y fue lo primero que se me ocurrió. Good bad Joe, mi corazón me han robado, me lo robó un amor que fue muy malo. Ya no quiero ese amor, fue muy malo. Sanabacán, el amor que me ha traicionado. Sanabacán, el amor que me ha traicionado. Ahora voy a compartir con mis amigos, con la guitarra esta canción canto. Sanabacán, el amor que me ha traicionado. Sanabacán, el amor que me ha traicionado. Ya no quiero ese amor, fue muy malo. Sanabacán, el amor que me ha traicionado. 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 Este siempre era muy malo, porque era muy arrastrado el hijo de su. Le gustaban las chamacas al hijo de su. Le gustaban las chamacas al hijo de su Pero ellas ni lo pelaban porque nunca se bañaban Estaba peleado con el agua el hijo de su Hijo de su, hijo de su, hijo de su Hijo de doña Susana, el hijo de su Hijo de su, hijo de su, hijo de doña Susana, el hijo de su Mírenlas, mírenlas, ahí vienen llegando Yo quiero conocer la del vestido rojo La del vestido negro y la del vestido azul Yo quiero conocer la del vestido rojo La del vestido negro y la del vestido azul Ay, qué bonito bailan las hijas de Don Simón Ay, qué bonito bailan las hijas de Don Simón A la sombra del guamuchil donde estaba con mi amor Se acercó una cabra a su chil, su chil era su color Y a la sombra del guamuchil llegó un chivoco a tesón Y entre la cabra y el cabro empezó esta discusión Él le decía que la quería, que era la única que había en su corazón Y ella decía que lo quería, pero que el cabro era un cabro muy caramba Soy un pobre venadito que había en su corazón Soy un pobre venadito que habita en la serranía Soy un pobre venadito que habita en la serranía Ya tengo visto el nopal donde ve cortar la tuna Ya tengo visto el nopal donde ve cortar la tuna Como soy hombre formal no me gusta tener una Me gusta tenerle a dos, por si se me enoja alguna Ay, 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 ay Música La mula bronca que anda en el poblado Se me escapó del rancho desde ayer Y los rancheros se han alborotado Por amarrarla y no hayan como hacer Es una mula prieta golondrina Que por mañosa me hace renegar Cuando la monto se me empina y comienza a relinchar Con esa mula valedor me dan las voces sin querer Alborotado, descarcachado con tan maldito proceder Voy a alazarla con cordón y no tenerle compasión Y si esa mula es una chula Que se me pone a vacilar Música En la penca guamielera Federico dormitaba Y los bueyes y las vacas se fueron a la cañada Por la tarde el buey más grande les faltaba Y su compadre a buscarlo se ofreció Sacaremos ese buey de la barranca Sacaremos ese buey de la barranca Sacaremos ese buey de la barranca De la barranca sacaremos ese buey Música Los de elegidos se ofrecieron a ayudarlos Y al momento muchos hombres se juntaron Palos y reatas y uno que otro buen caballo Y todos juntos se fueron a la cañada Sacaremos ese buey de la barranca Sacaremos ese buey de la barranca De la barranca sacaremos ese buey Música Los del gobierno del estado preocupados Decidieron ayudar en el rescate Y con cadenas, garruchas y malacates Todos cantando montados en su tractor Sacaremos ese buey de la barranca Sacaremos ese buey de la barranca Sacaremos ese buey de la barranca De la barranca sacaremos ese buey Música 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 Voy a relatar señores De la vida y los amores De un mexicano Música Que una mañana de mayo Se montó en su fiel caballo Y su pueblo dejó Música Su caballo era retinto El nombre de él era Jacinto Pérez de la O Música Su tirada a la frontera Porque en sueños de la barranca Porque en sueños de una güera Él se enamoró Música Puso valles y montañas Con sacrificio y con maña Siempre continuó Música Y aunque le groñan las tripas Al aredo Tamaulipas Él llegó Era un gran macho mexicano Era un gran macho mexicano Sí, señor Nunca se le cayó La mano Puede que sí, que no Que sí, que no Era Pérez de la O Una linda Una linda morenita Con sus ojitos grandotes Y su boca chiquitita Yo la quiero Yo la quiero Con el alma Tiene un cuerpo tan bonito Que me hace perder la calma Flor morena Eres la más hermosa Flor morena Más linda que una rosa Flor morena Muy pronto vas a ver Flor morena Flor morena Me tienes que querer Oh Ja, 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 ja Ay, ay Morena 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 Llena de piel así, pensaba, pensaba enseñarte amores y tú me, y tú me enseñaste a mí. Pensaba yo darte un beso y tú me lo diste a mí, pensaba yo enamorarte y me enamoré de ti. Morena, morena de quince años, morena, morena déjame ver tus ojos, tus ojos una semana y tu boquita todo el mes. Morena, morena de quince años, morena, morena de ojos cafés, pensaba, pensaba jugar contigo y todo, todo me salió al revés. Pensaba yo darte un beso y tú me lo diste a mí, pensaba yo enamorarte y me enamoré de ti. Morena, morena de quince años, morena, morena déjame ver tus ojos, tus ojos una semana y tu boquita todo el mes. Morena, sé que te estoy haciendo daño, que estoy matándote de pena, ay, morena, pero es que sigo encadenando. Ay, si recuerdo que no deja, no deja en paz mi corazón, no puedo olvidarla, no, no, no he podido, no, por más que busco solución, no puedo olvidarla, no, no, no he podido, no, ay. Morena, morena, por más que busco solución, no, 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 no he podido, no, por más que busco solución, no puedo olvidarla, no, no, no. No puedo olvidarla, no puedo olvidarla, no quiero olvidarla, no voy a olvidarla, no pienso olvidarla, no, no, no. Morena, morena. Y para que te lastimo, no tiene sentido, busco otro cariño, pues solo te rompo el corazón. Morena, morena. Morena, morena. Y para que te lastimo, no tiene sentido, busco otro cariño, pues solo te rompo el corazón. Morena, morena. Morena, morena. Párale en tu carro, pa' acostarte caro, me he ido y me descaro. Corre que te alcanzo, me he ido y me abalanzo, sobre ti me lanzo. Me dejaste el recado en el espejo, bien escrito con tu lápiz labial, de pasada manchaste mi camisa, con el brillo de tu lápiz labial. Desde entonces no sé lo que me pasa, traigo suelto el instinto animal, quiero verte de nuevo por la casa, unirme en el embrujo de tu lápiz labial. Mánchame, de nuevo ven y manchame, poqueta ven y manchame, manchame, con tu lápiz labial. Mánchame, de nuevo ven y manchame, tan solo ven y manchame, manchame, con tu boca sensual. Párale en tu carro, pa' acostarte caro, me he ido y me descaro. Corre que te alcanzo, me he ido y me abalanzo, sobre ti me lanzo. Mánchame, de nuevo ven y manchame, manchame, también tú quieres lo sé. Mánchame, de nuevo ven y manchame, Dios se está cosiendo en la luz, vamos a darlos los dos. No quiero que te vayas, la fiebre me consume Tu aliento y tu perfume, me excitan mas y mas Detente te lo ruego, desvístete un momento Me quemo a fuego lento, y no soporto mas Hoy por mi, mañana por ti 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 Pasa conmigo, andale, deja mojarte, andale También lo quieres, no sé Padre de cancha con Dios, se está pusiendo este arroz Vamos a darnos los dos Yo soy el hoy chalá que construyó Yurecuaro Hoy quiero edificar la presa de Caracuaro Hermoso de dejar a todo no tu petaro Por algo yo estudié en el kinder de Citacuaro No fui a San Nicolás, tampoco al tecnológico No quise impresionar a tanto catedrático Morelia es un lugar por siglos pedagógico Y quien la va a mirar aprende autodidáctico Con Manca, Tingo, Indin, Cherangerón, Garicuaro Con el Paricutín, Sacapu y Chupicuaro Harán un gran testín cerca de Panindicuaro Para que pueda ir para Angaricu, Tirimicuaro Piñicuaro, Purépero, Pichátaro y Pinsándaro Siquitaro, Tirindaro, Camecuaro y Patámbaro Ondemaro, Comienbaro, Tanuato y Sisinguamaro Cotija, Tirindicharo, Cocumbo, Sirimicuaro, Pichicu, Tijarán Cupátaro, Tancítaro, Guajimbo y Churenchecuaro Apacuaro, Capacuaro, Itzícuaro y Tacascuaro Charapan, Quereréndaro, Purenipa, Matacuaro Paneacurita, Taricuaro, Saguayo, Sinapecuaro, Paracho y Churirán De todo Michoacán les puedo hablar explícito Su historia es el cantar la conociente a Cámbaro Yo fui a vacacionar al cerro de Tancítaro Cuando me fui a bañar a Cuitseo y Copándaro Nahuachan, Siragüentos, Antla y Curuandiro Arán con Cuacomano y un piernillo plácido Yo puedo aconsejar al gran lago de Pascuaro Que vaya a mamantar al lago de Camecuaro Irán a padrinar la gran ciudad de Lázaro Janichapas, Ingangueta, Moisiris y Cuaro Otros tecinarán en su ruta para Andero Para que vuelva a ir para Angaricutir y Mi Cuaro Rosita, baila quebradita Yolanda, baila con la banda Lupita, baila quebradita Amanda, baila con la banda Rosita, baila quebradita Rosita, baila quebradita Yolanda, baila con la banda Rosita, baila quebradita Yolanda, baila quebradita Yo quiero estar contigo bailando de caballito Montada en mi rodilla yo te necesito Gira tu sombrero al compás del amor Enciende mi fuego dame tu calor A bailar, a bailar, aplaudir A bailar, aplaudir, por siempre te necesito A bailar, aplaudir, bailando de caballito 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 Música